Estamos en línea con el legislador Gabriel Solano. Solano, buenas tardes, gracias por estar allí. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que sucedió? Es un hecho gravísimo, las imágenes son muy elocuentes. Había un reclamo de los trabajadores enfermeros del Hospital Méndez, que es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que viene reclamando hace mucho tiempo pasar a la carrera profesional, junto con todas las trabajadoras enfermeras y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires. El sindicato que los agrupa, que es Utecba, el sindicato municipal de la Ciudad, que tiene vínculos muy aceitados con Macri desde siempre, mandó una patota de 100 personas y golpeó salvajemente a las enfermeras, a los enfermeros en la puerta del hospital, con la idea de amedrentarlos y actuar directamente a cuenta del gobierno, porque el gobierno no quiere pasarlos a la carrera profesional de los trabajadores, y mandó esta patota sindical a golpear brutalmente a los trabajadores. Uno puede ver las imágenes como enfermeros están siendo golpeados por una patota. Van a ver en un momento casi una patada voladora de un patotero de ahí contra un trabajador. Es muy brutal lo que se vio. Y nos parece que esto que se vio hoy está pasando en una buena parte de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no con esta gravedad, pero este tipo de apriete de este sindicato. Ah, pero en una patada, en un testículo inclusive. Sí, sí, sí. Van a ver una corrida después, eran 100 patoteros puestos a disposición del gobierno para amedrentar a enfermeras y enfermeros. O sea, ha trabajado en la salud, uno sabe el esfuerzo que hacen siempre para tratar a las personas, atenderlas correctamente y que se los golpee de esta manera. Ahí estamos viendo la patada, ahí estamos viendo el rodillazo en un testículo. Sí, 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 y ha sido brutal. Hay imágenes que lo corren como 100 metros después a trabajadores y a trabajadores. Obviamente había muchas mujeres, porque las enfermeras, la presidencia de enfermería tiene, digamos, una mayoría femenina. Ahí está la corrida, mirá, estamos viendo la corrida ahí, Gabriel. Claro, bueno, ahí se ve, ahí se ve cómo le pegan a trabajadores, a trabajadoras. Es brutal, uno puede ver ahí, los que están golpeando a los trabajadores no son enfermeros. No me imagino. Los patateros puestos a disposición del gobierno para que no se pueda cumplir un reclamo muy justo, porque este tema del paso de la carrera profesional ha llevado a una marcha de casi 20.000 enfermeras y enfermeros. Es una cosa, yo nunca lo vi, algo tan masivo, porque están pidiendo terminar con tantos años de discriminación, ¿no? Porque a los enfermeros y a los enfermeros no se les da el tratamiento que corresponde. Tienen salarios muy bajos, condiciones de trabajo muy negativas. Y uno cuando a un hospital único de la ciudad se da cuenta que los que la arrancan sobre todas las cosas son las enfermeras y los enfermeros. Un reclamo que debería tener también el propio gremio, ¿no? Lógico, se supone que el sindicato tendría que defender a los trabajadores. Seguro. Es decir, el punto de partida de un sindicato defendía a los trabajadores. Pero este sindicato en particular, que está dirigido por un dirigente sindical, uso una palabra que no corrompón, era un burócrata sindical, a mayor gente. Y hace como, no sé, 30 o más años que está frente del sindicato municipal de la ciudad. Insisto, tiene acuerdo con Macri desde el momento que era jefe de gobierno. Y hoy lo continúa con la reta. En vez de defender a los trabajadores, se ha puesto al lado del gobierno. Porque acá está jugando una caja de ellos, ¿no? Acá hay intereses de la propia sindicato, que quieren mantener como cautivos a los trabajadores, negando a su reclamo. Y por eso están dispuestos a llegar a este nivel de violencia que en el video se ve tan palmayamente. Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande.